La Policía Nacional continúa en su recorrido de apoyo y solidaridad con las familias más vulnerables en esta época de cuarentena, que no cuentan con un sustento seguro para su hogar. Bueno, en estos momentos, gracias a la colaboración de aquellas personas que de buen corazón siguen apoyando a la población en situación de vulnerabilidad, el día de hoy venimos a entregar una ropa en buen estado a la población indígena Zenú, asentados en el barrio 12 de Agosto de la Comuna 3 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Va a recibir esta donación el Capitán Guirden Velásquez, Capitán de la Comunidad Indígena Zenú. Darles las gracias a la Policía Nacional, a la Dependente de Derechos Humanos por esta donación. Y por tener a la comunidad indígena Zenú siempre en cuenta. Muchas gracias. En esta oportunidad, la Comuna 3 fue el sector beneficiado de estos aportes solidarios de personas que siguen apoyando, no solo con productos de la canasta familiar. Estas entregas son con el propósito de apoyar y unirse en solidaridad con estas familias vulnerables del Distrito Especial.